Y me siento que si tienes un sueño, no te dejes que no te dejes que no, y siempre crees que lo imposible siempre es posible. Ya es muy, muy, muy rápido es mañana, pero ahí estamos hablándonos para cualquier cosita. That was funny. I was put on the back. What was the best part? I hope she's drunk. What was the best part? The best part was that I don't do a fucking flash on little guys because my voice was gone. I still did it and that's what counts, you know? I was intimidated. I usually hold back just because I'm shy about it. I'm like, just do it whether it comes out good or not. It's still good practice and build up my confidence. What was the best part? What was the best part? I was like, oh my god. What was the best part? What was the best part? Y la, y la, no me queda más que aguantarme en mi derrotar y mi darme felicitar. No me queda más, sin tu regreso este día, un ánimo y yo civilizar. Y es lo que no es el amor, lo que hoy niegas, lo que dices, que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Y yo tenía una esperanza, en el mundo que es mi amor, y hoy en día me quedarás tan continuo. Y yo guardaba una ilusión, que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como soy yo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa. Por mientras vivo es mi amor, por mi parte en lo más bello, es más grande ya voy. Y aunque siempre no renuncies para mí, yo era aún más bello. Y yo tenía una esperanza en el fondo de mi amor Que un día te quedarás tú conmigo Y yo guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Un corazón que hoy tiene que verte como solo un flor Y yo seguía enamorada y totalmente equivocada No me importa porque eso sí fue mi amor Mi parte es lo más bello, el más grande amor Y aunque siempre no renuncies para mí Fueron más que bello Fueron más que bello ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!